Dentro de las herramientas de dibujo nos quedan las tres últimas, que son las dos clásicas en la nueva herramienta de decoración. Por tanto, si hago clic en el lápiz, lo que puedo hacer es dibujar. Evidentemente, puedo elegir el grosor del trazo, puedo elegir cualquier elemento como color, incluso puedo pintar con línea discontinua, cuando suelto se ve y ya está. Otra cosa muy importante de Flash en cuanto al dibujo es que nos ayuda bastante. Si yo tengo un pulso bastante malo, y de hecho lo tengo, y hago así, y digo, ¡ay, cuántas curvas! Pero en cuanto suelto el ratón, lo que hace el programa es simplificar mi línea. Por tanto, Flash, en cierta manera, nos ayuda a dibujar. Si hago una línea que casi es recta, el programa tiende a dibujarla recta. La brocha nos permite, el pincel nos permite dibujar. Una cosa muy divertida del pincel es que tiene un trazo, y el problema está en que se lleva bastante bien con tabletas gráficas. Por tanto, lo ideal para trabajar con brocha es trabajar con tabletas gráficas, porque si aprietas mucho se hace un trazo grueso y si aprietas poco se hace un trazo sencillo. Pero en definitiva, no es un trazo tan homogéneamente grueso como el lápiz, sino que es un trazo variable como si fuera una brocha de pintura. Y luego tenemos la nueva herramienta que, bueno, está bastante bien, da bastante juego. Si es útil, ya no lo sé, pero da bastante juego. Es la herramienta decoración. Entonces, la herramienta decoración lo que nos permite hacer es elegir efectos. Por ejemplo, rellenar con una enredadera. Entonces me rellena el proyecto con enredadera. Un momentín que he pulsado y arrastrado. Y ahora, hasta que nos acabe de rellenar, no me va a soltar. Vale. Y ya está. Bien. Y ahora me lo suelta, voy a pulsar CTRL-Z. Podemos hacer enredadera. Podemos hacer relleno de cuadrícula. Podemos hacer... Pincel de simetría, donde yo dibujo y me hace una simetría, en este caso, de 8. Puedo elegir la forma, no solo es un cuadradito, puedo elegir la forma con la que quiero dibujar. Puedo elegir un montón de cosas. Un pincel 3D, donde lo que está más arriba es como que está más lejos, lo que está más abajo es como que está más cerca. Como si fuera una perspectiva en profundidad. Puedo trabajar con un pincel de reconstrucción. Es justo lo que promete. Construye edificios. Y puedo trabajar con pinceles decorativos. El pincel decorativo da bastante juego. Porque parte de una onda escalonada, pero que para hacer separadores de páginas viene bastante bien. Pero también, bueno, tengo un montón de ondas. Tengo una onda normal, tengo una línea discontinua. Todo esto sigue el trazo, por supuesto. Tengo una línea de puntos, tengo un zigzag, tengo una línea de malla. Esto conviene echarle un vistazo, conviene estar un rato visualizándolo. Porque, insisto, puede parecer un accesorio, la cuerda, por ejemplo. Puede parecer un accesorio, pero bien es cierto que para algunas páginas crear separadores viene muy bien. Así que me creo un separador con líneas mayas y voy a dibujar con mayúsculas. Y hago un separador por aquí. Y otro separador por aquí. Y aquí pongo el título, y aquí pongo el menú, y aquí pongo el contenido. Y dijo, viaje a la Riviera Maya. Y esto, que los separadores son muy útiles en muchas ocasiones, no nos obliga a tener que ir a Illustrator para hacer un patrón y luego importarlo. Sino que desde aquí, por tanto, no digo que se use siempre, 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 pero conviene saber lo que hay por si lo podemos usar en alguna ocasión. Notas musicales. Si hacemos alguna página de alguna academia de música o algo así, pues siempre se puede usar. Esto, en cuanto a las herramientas de dibujo. A continuación, vamos a ver otras herramientas, como por ejemplo, la animación por huesos, el relleno, el cuenta gotas o la herramienta de borrar.